Música Saludos para usted amigo televidente El Consejo Popular Aeropuerto Viejo del municipio de Bayamo donde se encuentra ubicada la pista de motocross fue el escenario del evento nacional de deportes con motor mucha adrenalina fue segregada por los protagonistas en esta jornada donde primaron la velocidad y la altura momentos de lo que se vivió los tendrá aquí en Averajes y se queda con nosotros porque ya comenzamos Música Manuel Santi Esteban Barredo especialista de deportes con motor quien además tuvo a su cargo la organización del evento nacional Moto 100 nos ofrece sus consideraciones al respecto Nos encontramos aquí en lo que puede ser en un futuro el complejo deportivo recreativo de la comunidad Aeropuerto Viejo donde estamos desarrollando hace aproximadamente 7 años los eventos de motocross y clubes de moto incluyendo todos los deportes con motor que se desarrollan en la provincia como el paramotor que está presente aquí en estos momentos y los clubes de moto de las provincias orientales con las motos de 250 centímetros y a nivel nacional las motos especiales que hoy se comenta las motos especiales que se utilizan hoy de última generación en el mundo por primera vez van a estar aquí en nuestra provincia desarrollando este evento este proyecto se llama que está organizado en todo el país Moto 100 Cuba que lo dirige el compañero Alexander Marañón y Niro Rivero con gloria del deporte revolucionario de motociclismo con estos eventos que estamos realizando todos los años aquí en nuestra comunidad pretendemos desarrollar los deportes con motor que se realizan hoy en el mundo pensamos que somos uno de los punteros con este proyecto de desarrollo de los deportes con motor que desarrolla las habilidades tanto de los niños como de los adultos y le sirve de recreación a la comunidad y ya doy la bienvenida a Osviel Castro Medel en la gustada sección Entraining Sí, muchas gracias por la presentación buenas tardes para ti y por supuesto para los amigos televidentes como ya estamos a las puertas de la serie nacional evento que comenzará el próximo 9 de agosto hoy nuestro Entraining está dedicado a Carlos Martí Santos el director que ha guiado a los granmenses a sus últimos dos títulos nacionales y que volverá a estar en el puesto de mando de los alazanes esta será la ocasión número 30 en que Carlos dirigirá la selección de casa un número que marca un récord muy difícil de igualar para cualquier otro director en 29 campañas con los granmenses Martí tiene un balance de 1,072 victorias y 1,010 derrotas según las estadísticas de Jorge Luis Rosabal nacido en San Pablo de Yao en Bueyarriba el 16 de febrero de 1949 Carlos ha dirigido en 44 campañas pues a las 29 de granma debemos sumar una con el representativo de serranos en series nacionales seis con la selección de mineros y otras seis con la selección de orientales además de dos superligas también con el equipo de orientales ha conseguido más de 1,400 victorias aunque todavía no supera al mítico pinareño Jorge Fuentes quien obtuvo 1,445 es un hombre de béisbol a quien divergencias o congruencias aparte debemos agradecer por su dedicación constancia y entrega al deporte así nos estamos despidiendo ahora los invito a continuar con Averaje Alexander Marañón Cabrera director del proyecto Moto100 en Cuba accedió a ofrecerles desde Averaje algunas precisiones sobre este evento a los seguidores del deporte con motor proyecto Moto100 con sede, con dirección en la provincia de Cienfuegos que nosotros dirigimos desde hace más de 5 años ha tenido resultados positivos le ha dado un esparcimiento y una recreación al pueblo hasta el momento muy buena, muy agradable de manera especial en estos momentos nos encontramos en la provincia de Granma en la localidad de Bayamo donde nos han dado una calurosa bienvenida y estamos aquí para darle el esparcimiento y la recreación que el pueblo de esta localidad se merece veo mucho apoyo del órgano de la PNR de salud pública, del INDER y de las demás instituciones que rectorean la actividad que nos apoyan en estas actividades sabemos que va a ser de mucho agrado para esta provincia nosotros tenemos previsto en correspondencia con las actividades que se vayan a seguir desarrollando poder estar aquí nuevamente amigos, hemos conformado la sección Tiro al Blanco para que usted, al ver las imágenes considere que estuvo en el lugar les confieso que yo nunca había visto en vivo una moto correr tanto véanlo que por favor y todo subscrever m ¡Gracias! 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 Esa moto tiene mucha potencia para esta. Aquella tiene mucha potencia para esta. Y le patinas demasiado. ¿Entiendes? Todo eso. Pero aquella en un tramo más largo me puede ganar. ¿Entiendes? Aquella. ¡Gracias! Bueno, generalmente aquí están participando pilotos a nivel nacional. Porque en todas las categorías va a haber un piloto conduciendo uno de estos bordos que van a ver aquí. Como les decía ahorita, de última generación. Que en nuestra provincia por primera vez van a estar aquí en este evento. Creo que después que se analicen estas imágenes, que el pueblo las vea, pedimos un apoyo, un mínimo apoyo de las autoridades. Que no es muy costoso realizar un tipo de evento porque los implementos generalmente los ponen los pilotos. Y solamente estamos solicitando un poquito de apoyo para diseñar el área realmente que lleva para desarrollar estos tipos de actividades. Y como comenzamos nos vamos con Manuel Santi Esteban quien desde la misma pista nos declaró que lo de los deportes con motor va en serio. Con estas actividades pensamos desarrollar el deporte de motocross principalmente que lo estamos llevando adelante hace tres años. Que nos incluimos en los eventos nacionales oficialmente porque Granma carecía de las máquinas y el lugar donde desarrollar este tipo de deportes. Y pensamos con este evento ir fortaleciendo todos los años para que este evento se enriquezca con las demás provincias que participan en los eventos nacionales. ya que el pueblo los esc absoluteos. El lemじ del territorio. Ese aport indicates que el pueblo drenó la ochi. y agradecemos a entrenadores y atletas de este deporte su participación en nuestro programa nos despedimos a usted amigo televidente le digo que con nuestro programa no pretendemos implantar un récord sino archivar un buen averaje nos vemos gracias gracias gracias